Hormiga 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 Oso 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 Gato 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 Perro 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 Vaca 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 Rana 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 Caballo 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 León 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 Ratón 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 Hormiga 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 Perro Vaca Zorro Zorro Rana Rana Caballo Caballo León León Ratón Ratón Cerdo 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 Perrito 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 Conejo 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 Tigre 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 Cebra 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 Salón Salón , amigo Salón de clases Salón , tipo deание Salón Salón de clases Salón de clases Reloj Reloj Escritorio 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 Puerta 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 Cerdo Cerdo Perrito Perrito Conejo 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 Tigre Tigre Cebra 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 Salón de clases Salón de clases Libro Libro Reloj 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 Escritorio 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 Puerta Puerta Piso 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 Flor 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 Amigo 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 lección 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 tiza 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 estudiante 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 silla 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 cuerpo 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 mano 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 dedo 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 piso 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 flor flor amigo 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 lección 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 tiza 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 estudiante 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 silla silla cinta c Male c ma c c c c c dedo brazo 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 pierna 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 pie 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 cara 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 ojo 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 nariz 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 oreja 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 boca 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 ojo 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 comida comida brazo 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 pierna 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 Cara Ojo Ojo Nariz Nariz Oreja Oreja Boca Boca Cuello Cuello Comida Comida Carne de vaca 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 Jumpan 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 Caramelo 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 Pollo 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 Huevo Huevo. 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 Pez. 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 Mermelada. 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 Patata. 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 Arroz. 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 Azúcar. 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 Carne de vaca. Carne de vaca. Jumpan. Jumpan. Caramelo. Caramelo. Pollo. Pollo. Huevo. Huevo. Pez. Pez. Mermelada. 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 судica. Patata. Patata. Arroz. Arroz. Azúcar. Azúcar. Agua. 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 Leche. 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 Abierto. 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 Cerrar. 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 Ven. 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 Ir. 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 Mira. 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 Ver. 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 Escucha. 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 Decir. Agua. Agua. Leche. Leche. Abierto. Abierto. Cerrar. Cerrar. Ven. Ven. Ir. Ir. Mira. Mira. Ver. Ver. Escucha. Escucha. Decir. Decir. Contar. 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 Sentar. 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 estar 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 empezar 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 comienzo 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 hacer 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 ayuda 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 saber 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 hervir 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 contar contar sentar estar 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 empezar empezar comienzo 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 llamada llamada a 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 hervir 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 hornear 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 Freír. Freír. Querer. 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 Tener. 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 Comprar. 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 Caminar. 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 Corres. 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 saltar danza jugar hornear freír freír querer querer tener comprar comprar caminar correr 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 saltar danza danza jugar jugar captura 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 canta 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 nadar 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 cortar 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 dibuj 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 toque toque llorar 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 me me gusta me gusta me gusta gracias 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 reunir reunirse 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 captura 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 canta canta nadar Nadar. Cortar. Cortar. Dibujar. Dibujar. Toque. Toque. Llorar. Llorar. Me gusta. Me gusta. Gracias. Gracias. Reunirse. Reunirse. Lavar. 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 Vestir. 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 Volar. 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 Espere. 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 detener morir 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 corbata 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 vivir 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 después 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 otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez lavar 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 vestir vestir volar 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 espere espere detener detener morir 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 corbata 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 morir c morir sans morir Por, 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 abajo, 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 abajo. Temprano, 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 ahora, 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 afuera, 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 afuera. Muy, 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 muy. ¿Cuándo? 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 ¿Dónde? 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 a en por abajo temprano ahora afuera muy muy cuándo cuándo donde a a hin hin feliz alegre 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 agradable 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 frío 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 guay 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 caliente 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 calentar 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 dulce 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 grande 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 pequeña 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 feliz 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 alegre 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 agradable agradable caliente frío 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 guay 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 caliente 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 Pequeña. Limpiar. 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 Sucio. 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 Seco. 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 Mojado. 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 Rápido. 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 Lento. 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 Bueno. 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 Malo. 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 Difícil. 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 Fácil. 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 Limpiar. Limpiar. Sucio. 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 Seco. Seco. Mojado. Mojado. Rápido. Rápido. Lento. Lento. Bueno. 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 Malo. Malo. Difícil. Difícil. Fácil. Fácil. Alto. 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 Bajo. 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 Largo. 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 Corto. 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 Antiguo. 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 Joven. 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 Pobre. 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 Rico. 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 Rojo. Verde. 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 Rojo. 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 Alto. Alto. Bajo. Bajo. Largo. 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 Corto. Corto. Antiguo. 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 Joven. Joven. Pobre. Pobre. Rico. Rico. Verde. Verde. Rojo. Rojo. Amarillo. 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 Negro. 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 Azul. 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 Delfín. 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 Elefante. 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 Cabra. 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 Pato. 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 Serpiente. 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 Pecho. 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 Hombro. 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 Amarillo. Amarillo. Negro. Negro. Azul. Azul. Delfín. Delfín. Elefante. Elefante. Cabra. Cabra. Pato. Pato. Serpiente. Serpiente. Pecho. Pecho. Hombro. 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 Pulgar. 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 DEDOS DEL PIE DIENTE 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 ESTÓMAGO 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 RODILLA 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 ATRÁS 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 CODO 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 TRABAJO TABAJO ENFERMERA 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 DENTISTA 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 Dedo del pie. Diente. Diente. Estómago. Estómago. Rodilla. Rodilla. Atrás. Atrás. Codo. Codo. Trabajo. Trabajo. Enfermera. Enfermera. Dentista. Dentista. Profesor. 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 Bombero. 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 Familia. 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 Padre. 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 Madre. 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 Abuelo. 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 Abuela. 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 Abuelo. Abuela. 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 hijo tía 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 profesor profesor bombero bombero familia familia padre padre madre madre abuelo abuelo abuela hija 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 hijo tía tía tío 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 tía 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 Sobrina Bolso 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 Lápiz 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 Regla 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 Borrador 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 Cuaderno 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 Tijeras 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 Pegamento 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 Tio Tio Sobrino 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 Sobrina 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 Bolso 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 Lápiz 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 Regla 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 Mencione Dos Tijeras Tijeras Pegamento Pegamento Desayuno 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 Almuerzo 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 Cena 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 Cocina 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 Cerdo 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 Pimienta, vegetal, 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 sándwich, sándwich. Sándwich, sándwich, sándwich. Penedor, 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 cuchillo. Cuchillo, cuchillo. Desayuno, desayuno. Almuerzo, almuerzo. Cena, cena. Cocina, cocina. Cerdo, cerdo. Pimienta, pimienta. Vegetal, vegetal. Sándwich, sándwich. Tenedor, cuchillo. Cuchillo, plato. Plato, plato. Plato, plato. Plato, plato. Ropa. Ropa. Gorra. 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 Sombrero, sombrero. 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 Botas. 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 Botas Chaqueta 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 Pantalones 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 Falda 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 Camisa 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 Bicicleta 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 Plato Ropa Gorra Sombrero Botas Chaqueta Pantalones Falda Falda Camisa Camisa Bicicleta Bicicleta Fútbol 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 Baseball 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 Voleibol 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 Badminton Tenis 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 Tres Estudiar Experimente Estudiar Llegar 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 Terminar 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 Punto 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 Enseñar 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 Fútbol Fútbol Béisbol Béisbol Voleibol Voleibol Badminton Badminton Tenis 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 Estudiar Estudiar Llegar Llegar Terminar 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 Punto Punto Enseñar Aprender 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 pedir 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 responder 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 leer 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 hablar 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 escribir 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 pensar 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 entender 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 alabanza 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 descanso 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 aprender 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 pedir 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 responder 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 leer 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 hablar 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 escribir y estudiar estudiante Pensar. Entender. Entender. Alabanza. Alabanza. Descanso. Descanso. Tratar. 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 Utilizar. 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 Anillo. 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 Cocinar. 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 Picar. 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 Llenar. 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 Comer 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 Necesitar 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 Paga 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 Tratar Tratar Utilizar Anillo Anillo Cocinar Cocinar Picar Picar Llenar 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 Beber Beber Comer 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 Necesitar 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 Paga 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 Cambio 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 Dar Dar Obtener 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 Pedir Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Vender. Vender. Disfrutar. 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 Pintar. 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 Invitación. 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 Encontrar. 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 Jalar. 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 Cambio. Cambio. Dar. Dar. Obtener. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Vender. Ven. Vender. Disfrutar. 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 Pintar. Pintar. Invitación Encontrar Jalar Empujar 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 Tomar 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 Cambiar 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 Giro 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 Seguir 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 Gritar 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 Excusa 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 Esperanza 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 Preocupación Empujar Empujar Tomar Tomar Cambiar Cambiar Giro Giro Seguir Gritar Gritar Sensación Sensación Excusa Excusa Esperanza Esperanza Preocupación Preocupación Amor 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 Odio 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 Risa 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 Dormir 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 Sueño 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 Comprobar 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 Cepillo. Cepillo. Conducir. 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 Visitar. 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 Amor. Amor. Odio. Odio. Sonreír. Sonreír. Risa. Risa. Dormir. Dormir. Sueño. Sueño. Comprobar. Comprobar. Cepillo. 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 Conducir. Conducir. Visitar. Visitar. Matar. 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 Mantener. 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 Perder. 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 Recoge. Recoger. 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 Poner. Poner. Poner Poner Pasar 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 Espectáculo 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 Conjunto 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 Llevar 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 Correo 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 Matar Matar Mantener 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 Perder Perder Recoger 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 Poner 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 Pasar 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 Espectáculo Espectáculo Conjunto 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 Llevar 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 Correo Correo Enviar 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 Movimiento 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 permanecer 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 sostener 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 otoño 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 soplo otoño crecer 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 marrón 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 gris 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 púrpura 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 enviar enviar movimiento movimiento permanecer permanecer sostener 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 otoño 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 crecer crecer marrón 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 enojado 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 이스�es Triste. 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 Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Clima. 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 Ventoso. 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 Nublado. 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 Agrio. 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 Salado. 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 Amargo 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 Solo 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 Enojado Enojado Triste Triste Lo siento Lo siento Clima Clima Ventoso Ventoso Nublado Nublado Agrio Agrio Salado 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 Amargo Amargo Solo 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 Hermoso 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 Bonita Bonita Feo 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 Hambriento 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 Completo 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 Costoso 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 Barato, 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 ausente, 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 presente. Presente, presente, presente. Genial, 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 genial. Hermoso, hermoso. Hermoso, bonita. Bonita. Feo. Feo. Hambriento. Hambriento. Completo. Completo. Costoso. Costoso. Barato. Barato. Ausente. 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 Presente. Presente. Genial. Genial. Correcto. 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 Redondo. 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 Enfermo. enfermo 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 enfermos 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 solo solo seguro sediento 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 grueso 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 delgado delgado débiles 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 correcto correcto redondo redondo enfermo enfermo enfermos enfermos solo solo seguro 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 sediento sediento grueso 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 delgado delgado débiles 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 fuerte 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 ambos 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 A través de Alrededor 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 Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Detrás 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 Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Nunca 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 Bastante Juntos 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 Ambos 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 A través De A través De Alrededor Alrededor Hacia atrás Hacera Apocalipser alrededor Asura Apocalipser Alrededor Nunca. Bastante. Bastante. Juntos. Juntos.